Las tardesitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo, me aclarara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una botulita de talle libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Las semáforas me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran a azar, eh, loco. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila vení y volá. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení y volá a sentir el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando no llega tu porteña soledad, por la ribella de tus sábanas venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subiste a mi ilusión, Super Sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Mirá, del viento nos aplauden, ¡viva, viva! Son los locos que inventaron el amor. Mirá, un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos salen a saludar la gente linda y, loco, pero tuyo, qué sé yo, provoca un campanario con la risa. Mirá, y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así, volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a ver. Vamos a inventar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 ¡Suscríbete al canal!